El canal de los socañeros En Sala 20 compartimos con vos En Sala 20 se centra tu atención Aprendes, jugas, conoces, compartís Y más, porque en Sala 20 estás Ahí está todo el nombre, después de este ciclo Que se vayan extrafilarios Con Poes incluidos Que hay una suerte Y ayer, bueno, que los créditos faltan todos ustedes Nuevamente compartiendo nuestra opción Que disminúen, compañeros Para hoy, que es más recibe Y a lo mejor, no lo vamos a hacer Que vosotros canales comunitarios De mejor dicho, que es la televisión Poes unitario Y ahorita no lo hay En Sala 20, ya no 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 hay No hay En Sala 20, ya 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 no hay Gracias. 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 Como habíamos tenido una novedad, una pérdida de mi pueblo que no tiene que ser como siguiendo la opinión de su cabeza, que nos dé fuerza para poder superar ese dolor, porque siempre es complicado una persona de 78 años. Buen padre, el señor Islar, una persona que está bien, sobre todo fue una gran persona y fue un personaje acá en Ocaña, Antonio Graciani, que es la línea Ocaña-Guamalí, que es una persona muy querida acá en Ocaña, responsable. Gracias al señor, pues, ha servido un centro para seguir en estos pasos que plantean mi querida, poniendo en práctica lo que nos hicimos. Gracias. 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 La señora, lo que yo le estaba comiendo, hermano, y le decía, ten un pedacito de tarifolía, la presa, ¿qué le damos? Sí, entonces yo lo coloco como una enseñanza, como un buen filósofo, porque teníamos que ser generosos, que teníamos que tomar lo que hicimos a los otros. La verdad es que mis padres, quien fue al canse, hace 10 años, fue eso, me dejó ese legado, que fue el que tenía que ser 10 de las personas que... Como dicen, soy de los que me puedo decir, me necesito el bocado, comida para otro o la otra, eso es la naturaleza de ellos. Gracias. 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 Recientemente se celebró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una oportunidad para dar visibilidad a esta realidad tan difícil de detectar. La Administración Municipal no quiso pasar por alto esta fecha y con un acto cultural conmemoró la efeméride. Hoy estamos celebrando el Día Nacional del Adulto Mayor, en la cual la Alcaldía ha querido hacer homenaje a estos adultos mayores que tenemos en nuestro municipio con actividades lúdico-recreativas aquí en el Parque Principal. Actividades culturales y juegos que amenizaron la tarde sirvieron de entretenimiento para los abuelitos que hicieron presencia. Aunque el evento fue organizado especialmente para ellos, personas de todas las edades lo pudieron apreciar, pues fue abierto a toda la comunidad. Como ustedes pueden observar, tenemos toda clase de juegos como ajedrez, parqués, cartas, también tenemos grupos de danzas, tenemos grupos musicales. Decenas de adultos mayores fueron congregados en la Plaza Principal 29 de Mayo. Por medio de la coordinación del adulto mayor, nuestra querida coordinadora Luz Marina López fue la encargada de organizar este evento en la cual convocó a todos los abuelitos de nuestro municipio. El maltrato y abuso físico, psicológico y social que padecen en el mundo cantidades de personas mayores de distintas condiciones sociales, muchas veces víctimas de familiares, vecinos y entidades públicas y privadas, representa un grave problema que hay que erradicar. Por eso el objetivo de este día es generar conciencia y darles el lugar que se merecen en la sociedad. Pues lo importante es hacerle llegar este mensaje a toda la comunidad de Ocaña, de la importancia que tienen nuestros adultos mayores en la actualidad, de que necesitan atención y que obviamente nosotros no debemos olvidar que esta será una etapa en la cual vamos a compartir también y que mejor que seamos bien tratados, donde lleguemos sentamos ese amor, ese respeto. Entonces hoy precisamente es lo que hemos querido hacer, de que estos abuelitos se sientan como lo que son importantes para nuestra sociedad. Los adultos mayores que participaron en este evento destacaron lo complacidos que estaban. Sin duda ellos fueron los protagonistas de la tarde. Rico, lo andamos pasando, jugando aquí al domino. Y estoy ganando bastante, que no llevo ninguna, pasé la 21. ¿Cómo les va a pasar? Bueno, bien, gracias. ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Ah? ¿Qué es lo que más les ha gustado? No, los juegos que hacen y todos los ejercicios que nos ponen a hacer para poder andar, seguir andando. Bien, lujo. Obvio que está haciendo mucho frío, pero ahí nos vamos abrigando. Dígame. ¿Y señor cómo les está pasando el día? Bien, tranquilo, gracias a Dios, que estamos bien, aquí contenticos, aquí todos los muchachitos. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Bien, gracias, estamos bien, bendito Dios. Gracias por esta viescica que nos están haciendo hoy. Dentro de su compromiso por garantizar el bienestar de los mayores, la Alcaldía de Ocaña ha venido desarrollando diversas iniciativas para impulsar, defender y alentar el buen trato a las personas mayores y fomentar la conciencia social. La Secretaría de Desarrollo Humano, como la Secretaría de Gobierno, hemos estado trabajando muy arduamente precisamente por esta comunidad, como es el adulto mayor, no solamente en zona urbana, sino también rural, que es lo importante que antes no se había tenido muy en cuenta. Entonces les damos servicios médicos como de psicología, o también de pronto médico en general, o de pronto algún medicamento que también necesiten. Para eso, pues igual más que todo necesitamos conocer los casos y las necesidades de nuestros abuelitos y de esta forma nosotros pues llegamos hasta donde ellos estén y llevarles esta ayuda. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el abuso a los adultos mayores como un problema social global que afecta los derechos de millones de personas en todo el mundo. Por eso designó un día del calendario para celebrar esta fecha. Ocaña, como pueden ver, no fue indiferente y en un acto que fue lleno de alegría y esparcimiento, se festejó a los adultos mayores. Porque ya la veinte está. Porque ya la veinte está. Pero ya la veinte está. Una vez en la tarde sucedió a los adultos mayores como a los adultos mayores como a los adultos mayores. Pero ya sabes que eso lo ocupa a eso que fue tal de esos videos más regionales como a los adultos mayores. Gracias a todos los televidentes de este bellísimo canal que apoya el Arte y la Cultura en Ocán. Gracias. 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 Todos los ritmos latinos, los ritmos virtualmente usamos en las fiestas, el betón, el hip hop, el vallenato, la salsa, el merengue, aprender a bailar, mover y a bailar en pareja que es lo más importante. ¿Cómo bailar solo, brincar ahí uno y dos? Si lo ves bailar en pareja, que es muy importante. Correcto. Bailar de manera adecuada y que la pareja de verdad lo entienda a uno cuáles son los tips de manera que podemos utilizar en las fiestas. Los tips de manera que un hombre debe usar para conquistar o para bailar con el amigo. Por ejemplo, hay un otro que es un extremo bastante, yo le llamo un extremo latente, peligroso. Se sienten y empiezan a tomar. Y tomen, tomen sentados. Cuando se paran, ¡pim! Listo. Entonces media hora, se vienen a fiestas y listo para bailar. Sí, pero lo bailan solos. Lo bailan solos. Ahí el baile no sirve como integración social. Al contrario, desintegra porque empiezan a bailar muy mal y las niñas ya saben quiénes son los que bailan. Entonces la niña empieza a decir, ¡ay no! Cuidado no sabe bailar. ¡Come, come pizza! No, 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 no. Y a veces, chicos, una manera diferente, divertida de aprender a bailar. Sobre todo a los hombres. Estamos en matrícula esta semana. Esta semana usted puede ir al estudio de Valencia de Minapá, chicos. Está aquí en la avenida Francisco Fernández Contreras. Cocodíx está al lado nuestro. No se va a perder porque Cocodíx está al lado nuestro. La otra escuela es una escuela diferente. Esta es una escuela más de asociatividad, de entendimiento. Es una escuela de verdad para aprender el baile de manera recreativa, no de manera recreativa, cómo entender a bailar al lado de una dama, de una niña. En estas edades, usted dice, es muy importante aprender a bailar. No, lo que necesito es tener ganas que los papás lleven a los niños y a las niñas al estudio de Valencia. Pues que vayan y ya, ir a empezar las canciones. Empezamos desde este momento. Esta semana empezamos las inscripciones, empieza la inscripción y de una entran a las clases. Puede tomarlas en horas de la mañana o puede tomarlas en horas de la tarde. Y en la noche, que pueden ver el baile, en la noche también tenemos programas de baile para los claves, los baile de edad, que quieran aprender a bailar y divertirse y hacerla de manera saludable, porque esto es una actividad también saludable. No, no, porque nosotros tenemos buenos oídos. Yo no sé que sea una persona especial que tenga unas condiciones especiales, pero no, si usted escucha, si usted siente, oye, puede bailarse. La cosa es que hay que darle estos tips de cómo aprender a bailar correctamente con una pared. Si usted es bailar, no baila solo con una pared. Hay unas fiestas que he visto que es de música electrónica y empiezan a brillar. Pero lo más lindo y lo más recreativo es bailar con una pared. Y seguramente usted ahí en su casa está pensando, ay sí, yo quiero bailar con fulanita. Y es que hay una forma y la manera de empezar a aprender a bailar. Tenemos un programa que en dos semanas, de dos semanas aprendió a bailar, entonces si bailando se conquista, no hay choca más deliciosa que uno agarra una pareja, una niña y que baile lo más de rico. Claro, y se le dio a echar que toma a la parte que pone a hacer cosas, el cuerpo se dispone a otras actividades físicas, mentales, para bailar, para divertir. Y eso es porque no saben bailar, pero cuando yo aún no saben bailar, el alcohol queda a un lado, el alcohol no, porque es que lo que pasa ahí, es que el alcohol desinhibe, entonces se te quita el miedo, se te quita todo, pero la motricidad la pierde, porque empieza a trastebillar, a pisar a la otra, no calcula. Hermano, o empieza a hablar mucho, o el grado que no se oye, que las mujeres por lo general no toman, y es que son muy coherentes cuando están hablando con el mamá. Bueno, hagamos una actividad, pongamos vallenato, y empecemos por el vallenato que... Vean, les voy a explicar lo de arrítmico, es falso, los seres humanos no somos arrítmicos. De no ser que tengamos un problema cerebral terminal, ya en una cama, que a pesar de dos, sigues siendo rítmico. Los cuerpos son rítmicos, el ritmo del corazón, el ritmo sanguíneo, el ritmo de vida, el ritmo de penance, somos rítmicos. Lo que ocurre es que hay unos que sí desarrollan más esa habilidad de moverse con la música. Es aquí donde nosotros le vamos a enseñar a que debe mezclar lo que escucha con lo que siente. Entonces, esas dos cosas se vuelven un dúo dinámico para aprender a bailar. Entonces, pongamos vallenato, y nos evaluó, y les digo cómo lo hace. Si sabe bailar, lo delita, vamos a ver. Entonces, esta es la primera prueba, que voy a llegar, que es lo que... Si, yo les califico, les digo la verdad, que es la verdad, que es la verdad. Exacto, entonces. Yo no les voy a decir nada, sino, aquí hay que bailar, y yo les digo, vale, ritmo, va. Es el máximo, ¿no? Es más tranquilo. Pero ahí está, va. Salvar esto. O a decirle a los televidentes, ellos tuvieron unos... Eso es lo primero que uno hace cuando va a bailar vallenato. Empieza y agarra a la pareja de uno. Eso no se puede hacer porque uno está invadiendo el espacio del otro. En el caso de ustedes, que son amigos, empiezan y se agarran. Pero se imagina usted después de media hora, usted sudando y usted sudando, ese sudor de él con el sudor. Eso se vuelve una cosa como fea. Listo. El verdadero vallenato, el vallenato tradicional, no se baila así. El vallenato que se baila en los clubes de Valledupar. Esto es un vallenato muy cachaco. De verdad, es muy cachaco, es muy de barrios, muy de pueblo. Y empiezan a mover la cadera y ahí a mover todo. No, el vallenato clásico se baila diferente. Esto es el vallenato que vamos a enseñarles allá en el estudio de Valé de Trinidad Pacheco. Sí, porque no hay que invadir el espacio. No hay que tener, porque el vallenato es muy romántico. Entonces hay que tener cuidado cuando uno sujeta a ella. Hay que verse a los ojos porque ahí nos estaban mirando. No van a poder hablar. Sí, eso es para después de las cuatro de la mañana. Porque la idea del vallenato es eso, el romanticismo tan lindo que tiene el vallenato. O sea, hay que expresarlo bailando. Y ese paso que estaban haciendo es un paso de paseo. Entonces, dependiendo del vallenato. Si el vallenato es un paseo, un paseo. O sea, hay que hacerlo. El vallenato tiene tres ritmos, ¿no? Esos tres ritmos igual los tiene el baile, que son los que vamos a hacer. Y los que los jóvenes, niños, deben aprender a identificar cuál es el paseo, cuál es la puya, cuál es el porro, ¿sí? Todos estos ritmos que hay para cada una de las ejecuciones del vallenato. Gracias a ustedes y los espero para que nos acompañen a bailar los diferentes ritmos de los vallen latinos que tenemos en nuestra región de Ocaña. Los esperamos allá en el Estudio Valet. Al lado de nosotros está Cocodí, en el tercer piso. Gracias. 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 El canal de los socañeros Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros Veinte años resaltando la belleza, preparador de reinas y modelos En Álvaro Luna Peluquería también encontrarás depilación en cera, tintes, los mejores peinados y maquillajes Para toda ocasión, repolarizaciones, tratamientos para tu cabello y muchas cosas más a un mejor estilo Ven y visítanos en la calle 11 frente a Café Rinaro Álvaro Luna Peluquería Mejor producción, canal comunitario Premios India Catalina 2017 Volvimos cosechando calidad Al lado de los mejores de Colombia Y el ganador es Sequía en el Catatumbo, Canal Comunitario TV, San Jorge Azucat, San Jorge Sequía en el Catatumbo Merecido homenaje a nuestros periodistas y productores TV, San Jorge, Canal Comunitario Aplausos 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 Suopoly París Floristería, eventos y decoración Los mejores arreglos en flor natural o artificial con un toque especial y único Organización de eventos, bautizos, bodas, primeras comuniones, cenas románticas, cumpleaños, alquiler de arreglos y denseres para decoración Desayuno sorpresa, peluches, chocolates y muchas cosas más Los esperamos en la calle de las notarías Calle 12, número 1143, teléfono 569-5613 Full Moda JL Un sitio donde encontrarás prendas con todo el estilo y las últimas tendencias de moda para la mujer de hoy que le gusta verse y sentirse bien Vestidos para toda ocasión Enterizos, blusas, camisas, chaquetas, jeans, leggings y mucho más A un excelente precio y con la mejor atención Visítanos en la calle 11, número 1126 Full Moda JL Siempre a tu estilo Latinos llega para el servicio de todos los socañeros que les gusta verse siempre bien Cortes para damas y caballeros Dibujos, arreglos de barba, queratina, tintes, mechas, rayitos, mechas californianas, cepillado, planchado, peinados, maquillaje, depilación en cera, pigmentación de cejas, manicure y pedicure Encuéntranos en la calle 11, número 1611, diagonal al parque de San Agustín Ana es una de esas colombianas ejemplares Siempre fue la mejor del colegio y se graduó con honores Hoy es un día muy importante Gracias a la ayuda del Estado Es su primer día de universidad Ah, yo sé que es tu puesto, pero me voy a colar Bye No más colados en el CISBEN Déjale la oportunidad a los que la necesiten Departamento Nacional de Planeación Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Usted está viendo TV San Jorge El canal de los socañeros No más colados en el CISBEN 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 Gracias. 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 Ocaña tiene gran variedad de parques. La mayoría de ellos tienen años de historia que no todos conocemos. Hoy en esta es Ocaña, a través de Ángela Sánchez, conoceremos la historia del emblemático Parque de San Agustín. Se construye la iglesia, luego se construye la plazuela de San Agustín, el parque, lo que conocemos hoy en día como parque. Inicialmente está destapado, después en algún momento se le manda a poner baldosas, se siembran unos árboles. En un momento también hubo palmeras, allí las pusieron para decorar. Antes del año 1970 existió allí un parque infantil donde jugaban niños que vivían en el sector y los que iban a misa con sus familias. Al tiempo, este lugar de recreación fue removido por una razón de mucho peso. Había un pequeño parque infantil, pero fue retirado precisamente porque los feligreses se quejaban porque había mucha bulla, la bulla de los niños, cuando habían ceremonias religiosas. Entonces en el año de 1970 se retira ese parquecito infantil que había y decide ponerse una fuente luminosa. El parque con los años ha sido intervenido en varias ocasiones, siempre tratando de conservar la estructura inicial. En una de esas ocasiones se decidió reemplazar la fuente por una más pequeña, la cual se mantiene vigente. En este momento tiene una estructura para un paradero de bus, hay bancas. En la actualidad alrededor del parque hay mucho comercio, además de una parte histórica importantísima para los ocañeros que es el Museo Antón García de Bonilla y obviamente la Iglesia de San Agustín. Este lugar desde siempre ha sido ideal para compartir con familia y amigos. El parque de San Agustín es uno de los lugares de reunión más tradicionales que tiene la ciudad de Ocaña. Se caracteriza porque siempre se han reunido grupos de jóvenes alrededor de él y dentro del parque. Yo recuerdo que en mi época de juventud, no hace mucho, siempre nos reuníamos, los jóvenes se reúnen acá, nos reuníamos de pronto con una guitarra, con un grupo, con una papallera pequeña, con un grupo de vallenatos, a cantar por las noches y pues hablar, a echar cuentos, como decimos los ocañeros. Obviamente pues todo ha cambiado y la modernidad nos ha llevado a que ese tipo de reuniones sean diferentes. Esta es la historia del parque San Agustín, un lugar que se mantiene a través de los años y que a pesar de la modernidad sigue siendo parte importante de la historia de nuestra querida Ocaña. Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los ocañeros. El canal de los ocañeros. No combustquistas han escuchado por sus urineos. El canal de los ocañeros. El canal de los ocañeros. No combust� stolen, un lugar que se mantiene a través de la ciudad de Ocaña. Un lugar que se mantieneount a través de los últimos días,�ян a pieיחos en dom covetedores. Están conocidos los otros все pasos. El recibo de la parabólica durante los últimos dos meses, acercarse a nuestras oficinas para hacer el cambio de fecha y de esta manera evitar la suspensión del servicio de televisión. Los cortes comenzaron ya hoy martes 20 de junio porque ya se dio el tiempo y después era necesario. Las fechas de pago eran para el 8 y 12 de junio. Entonces lo estamos invitando a todos para que se acerquen acá a la oficina a cambiar la fecha del recibo, las personas que están debiendo dos meses de sostenimiento de televisión para que eviten el corte y respectivamente el pago de la reconexión. De esta manera se invita a todos los asociados a cancelar el pago inmediato correspondiente, pues a partir de mañana comenzarán a realizarse los respectivos cortes. El pago oportuno es inmediato, o sea, hasta el día de hoy 20 de junio. Ya nuestros operarios se encuentran suspendiendo. Entonces por tal motivo le estamos invitando a que el pago sea inmediato porque ya están los cortes por fuera. Recordarles a los usuarios de la antena parabólica que de no cancelar el servicio, este será suspendido y deberán pagar el recargo por el valor de la reconexión. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su invitación. Y pues quiero invitar a todas las mujeres locales para que mañana se hagan presentes a las 2 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadana. Vamos a tener un evento con acompañamiento con la Fiscalía, con la doctora Arianna Lora, para enseñarles a todas las mujeres qué deben hacer en el momento que tengan algún tipo de violencia, que no han sido agredidas físicas, violen vals. Entonces les vamos a enseñar las rutas a seguir, dónde deben acudir, qué deben hacer. Mañana estaremos en el Centro de Convivencia Ciudadana a las 2 de la tarde. Esperamos que todas las mujeres locales existan, especialmente aquellas que han sido víctimas de algún maltrato o algún tipo de violencia. De igual manera decirles que se va a seguir haciendo un acompañamiento. Nuestra alcaldesa, la doctora Miriam Prado, quiere acompañar a todas las mujeres en este duro proceso que ya pasan de violencia, puede ser violencia intrafamiliar también. Hemos tenido muchos casos, normalmente llevamos, y más o menos, una base de datos de 70 casos reportados en el municipio de Ocáñez y sus alrededores. Entonces, invitar muy especialmente a todas las mujeres para que asistan mañana a las 2 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadana. Mira, la importancia es empezar a como a sensibilizar a la mujer, como que la mujer empieza a afectar de ese retargo en que están actualmente, porque muchas de ellas no enuncian. ¿Por qué no enuncian? Porque ellas están sometidas a sus cosas, digamoslo así, porque dependen económicamente de ellos. Entonces, queremos hacer un llamado a las mujeres para que asistan, para que empiecen a capacitarse, a sensibilizarse y también a prevenir. Posteriormente, de este encuentro que tenemos hoy en la Bama, vamos a organizar cuatro talleres donde vamos a hablar de los tipos de violencia, pero no es decirles qué es la violencia, sino a prevenir. Cómo deben ellas tener una relación con su esposo para prevenir de sus golpes, de sus maltratos. También vamos a darle la violencia con los hijos. Entonces, vamos a dedicar a las mamás en la relación con sus hijos. También vamos a hablar de la parte económica. Cómo no empezar ellas a mejorar, a tener mejor calidad de vida, independientemente económicamente, para cuando esto se presente, ellas puedan decir, yo denuncio, yo soy capaz de iniciar y soy capaz de alejarme de otro en el trato que estoy cometido. Entonces, yo sí hago una invitación muy distintiva al nombre de mi alcaldesa, la doctora Miriam, la Secretaría de Desarrollo Humano con el doctor Jorge Santos, que nos ha estado apoyando en este evento, para que asistan, son eventos muy importantes. En Ocaña tuvimos hace poco un caso muy duro de violencia, que todos lo conocimos. Entonces, no queremos que eso vuelva a ocurrir. Entonces, vamos a hablar de violencia y vamos a prevenir la violencia de quienes. Por eso estamos armando el grupo interdisciplinario, donde van a hacer parte unos psicólogas, donde vamos a hacer el seguimiento personalizado con todas ellas. Entonces, donde les vamos a dar unas hablas de cómo prevenir de cómo tener una mejor relación con su esposo. De eso se van a encargar por las psicólogas expertas en el tema y también de las pautas de crianza que deben tener con sus hijos, porque nuestros hijos son nuestro modelo a seguir. Entonces, si un niño vive violencia en su hogar, cuando es un adulto, esa violencia va a provocar en su hogar. Entonces, queremos prevenir y solamente hablar siempre de violencia, de maltrato, de cualquier maltrato que se le hace la mujer, pero sí, lo más importante es empezar a prevenir, empezar a tener una mejor calidad de vida. Todas las mujeres, no solo las que han pasado por este proceso tan difícil, sino todas las mujeres, es muy importante. Y ojalá que también las jóvenes asistan, porque vemos niñas ya adolescentes que tienen una relación con su novio y ya están sometidas a eso. Entonces, también decirles la importancia que ellas también existan. No solamente van a aceptar las armas de casa, como nosotros tenemos, como enmarcados o no. Para todas las mujeres de Ucaña, porque la violencia no respeta ni clase ni estrato social. Todos hemos vivido en algún momento algún tipo de violencia. Y mañana miércoles 21 de junio, a las 2 de la tarde, en el Centro de Convivencia Ciudadana. Es importante asistir, pues también nos va a estar acompañando la Fiscalía, con la autora Diana Lora, quien es la encargada desde abril. Contamos en la Fiscalía con un punto específico para atender estos casos de violencia. Ella es la Fiscalía que está encargada de los casos especiales de violencia de género. De igual manera estará la doctora Karen, la Comisaría de Familias, la Secretaría de Desarrollo Humano, en la cabeza del doctor Ojo. Y, por supuesto, la Coordinación de la Mujer. Estaré yo ahí apoyando todo este tema y, pues, empezar ya este proceso y como que empecemos a despertar de todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y reitero la invitación. Mañana a las 2 de la tarde los espera el Centro de Convivencia Ciudadana. Muchas gracias. Mejor solo que mal acompañado. Este es un dicho que nos han inculcado nuestras abuelas. Hemos pensado detenidamente en qué significa su justo valor y si lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. Muchas personas tenemos la tendencia de llegar a creer que es mejor solo que mal acompañado. Pero hay que mirar también si la mala compañía es la otra persona o nosotros somos los que generamos esa mala compañía, si nosotros somos los causantes. En cuanto a estar solo, quiere decir muchas cosas. El estar solo no es, de pronto, recomendable para nadie. Nosotros necesitamos detener a alguien a nuestro lado. Que si tenemos una mala compañía, sí, es muy cierto. Preferible estar solo, porque para estar sufriendo uno a causa de un sentimiento, de un apego, de pronto de una intolerancia de otra persona hacia uno, pues es preferible uno estar solo. Dice el refrán con total naturalidad que solos venimos y solos nos vamos. Sin embargo, los psicólogos reconocen que una de las principales consultas de sus pacientes se vincula al sentimiento de soledad. El estar solo significa muchas cosas. Hay personas que ya ni se separan, ni dicen yo mejor me separo porque es mejor estar solo. No hay como la vida soltera. Voy a volver a recuperar mi libertad. Muchos llegan a decir eso. La pregunta es, al cabo de uno o dos meses están diciendo lo mismo. La gran mayoría piensan que no es así. ¿Por qué? Porque es que uno se habitúa, uno se adapta a vivir con alguien, a tener de pronto un hogar o a tener una relación. Las relaciones suelen estar estrechamente unidas a la salud, tanto física como mentalmente, por lo que una relación que nos hace infelices puede tener un profundo impacto sobre la salud. Yo considero que si nosotros vemos que la persona que está con nosotros es mala influencia, la persona es negativa, malas energías, es una persona en la cual no nos garantiza ningún bienestar ni ninguna calidad de vida, pues de lógica, que es preferible estar solo en ese momento. Pero tampoco se trata de elegir la soledad como estilo de vida, sino simplemente de saber identificar cuando la compañía del otro, en vez de complementarnos y darnos felicidad, nos daña y lastima. Es más bien nosotros detectar qué persona es la que puede estar con nosotros. Es como saber seleccionar. Yo siempre he dicho que nosotros en la vida tenemos que tener la habilidad de poder reconocer cuando alguien puede estar con nosotros, cuando alguien puede ser partícipe de nuestra vida, de nuestras etapas, cuando alguien puede llegar a ser la madre de nuestros hijos, cuando alguien puede ser de pronto aquella persona que escojamos para pasar nuestra vejez. No discutir habitualmente con la pareja y sentirse cómoda con ella mejora la salud de ambos. Sin embargo, una relación que aporte estrés tiene efectos perjudiciales a largo plazo. Convivir con personas tóxicas es muy complicado, porque esas personas son las que a nosotros nos imposibilitan surgir. Son aquellas personas que nos afectan, son aquellas personas que prácticamente nos sumirgen a nosotros en un mar de conformismo, mediocridad. Son aquellas personas que nada les parece, son aquellas personas que pueden fácilmente durar 40 años pagando arriendo y nunca hay la posibilidad de haber comprado una casa en la juventud. Son aquellas personas que no tienen metas, no tienen visión, porque prácticamente están contagiados, están tóxicos y a toda hora viven buscando los negativos, nada les gusta, nada les parece. Si uno, por ejemplo, si está gordo, malo, si está flaco, malo, o sea, todo les fastidia. Entonces esas personas tóxicas es mejor como abrirlas. Como distanciarlos de una manera muy, de pronto, muy disimulado, pero sí sacarlos de nuestra vida, porque a la postre esas personas los que terminan es prácticamente estancando nuestra vida, no dejándonos progresar. Nosotros tenemos que saber hasta con quién vamos a realizar nuestros planes a futuro para tener una mejor calidad de vida. La soledad, si estás en paz con ella, es un momento espectacular para rearmarte, para darte cuenta de lo que realmente quieres en tu vida y de aquello que ya no deseas. Seguramente conoces a quienes viven tranquilos sin pareja, que tienen intereses en sus vidas y que en algún momento, si aparece la persona que los hace más felices, deciden cambiar su estado por una pareja enriquecedora. Porque ya la veinte está. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Si no estás bien, te juré que siempre estaré Y a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dé amor, el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dé amor, el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Estoy loco por sacarte de esta soledad Y darte los besos que ella no te da Me llamo tú no quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí, yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos de ti Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dé amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dé amor y el que te lo da hoy Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, soy el que te dé amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dé amor y el que te lo da hoy Y somos uno Usted está viendo TV San Jorge El canal de los ocañeros En ocaña se encuentra la tienda Gajer El lugar donde puedes encontrar tu mejor ropa y estilo para que te vistas bien y seas la atracción a donde vayas Luciendo la marca Gajer en ropa para caballero y otras etiquetas Abrigos, camisas, camisetas y jeans para que tu porte sea elegante Tú diseñas tu vida, nosotros tu moda Estamos ubicados en el Centro Comercial Cañaveral Local 5 y Centro Comercial Santa María Local 102 Tienda Gajer En ocaña existe la mejor televisión comunitaria de Colombia Por su experiencia y calidad de servicio Somos la mejor opción Tome la decisión ya Afíliese a Azucat San Jorge Y haga parte de la empresa que ofrece y garantiza los servicios de televisión e internet Tarifas a muy bajo costo Una variada parrilla de televisión nacional e internacional Programación propia que incluye el panorama informativo y valorativo de Ocaña Y la provincia Usted en Azucat San Jorge participa y decide Cada vez más colombianos eligen crecer con un inminuto Porque somos oportunidad Somos emprendimiento Somos investigación Somos movilidad internacional Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas Para que nadie se quede sin servir París Floristería, eventos y decoración Los mejores arreglos en flor natural o artificial Con un toque especial y único Organización de eventos Bautizos Bodas Primeras comuniones Cenas románticas Cumpleaños Alquiler de arreglos y denseres para decoración Desayuno sorpresa Peluches Chocolates Y muchas cosas más Los esperamos en la calle de las notarías Calle 12 Número 1143 Teléfono 569-5613 TV San Jorge y Life Design TV Comienzan con la mejor franja de los fines de semana Un convenio entre dos grandes canales Para que usted transforme su vida ¿Eres una mujer segura? ¿Una mujer auténtica? Una funky diva es una mujer que se atreve a ser diferente Que sabe quién es Y que se atreve a vivir al 100% Porque sabe lo que vale Funky Divas El programa que les enseña a descubrir Cómo vivir al 100% Y así transformar sus vidas Todos los sábados A las 3 de la tarde Y las respuestas a las preguntas Que diariamente te haces Con relación a tu vida Y a mejorar nuestras relaciones con los demás Con la conducción del doctor, filósofo y conferencista Juan Carlos Uguía Los domingos a las 3 de la tarde Preguntas que todo se hace TV San Jorge y Life Design TV Televisión positiva Sábados y domingos a las 3 de la tarde Full Moda JL Un sitio donde encontrarás prendas con todo el estilo Y las últimas tendencias de moda para la mujer de hoy Que le gusta verse y sentirse bien Vestidos para toda ocasión Enterizos Blusas Camisas Chaquetas Jeans Legis Y mucho más A un excelente precio Y con la mejor atención Visítanos en la calle 11 Número 1126 Full Moda JL Siempre a tu estilo Usted está viendo TV San Jorge El canal de los socañeros 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 El área de promoción y prevención del Hospital Edmiro Quintero Cañizares dio apertura del Club de Pacientes Crónicos. El subdirector científico de la Empresa Social del Estado manifestó el avance que ha tenido la institución frente a mejorar los servicios en pro de los usuarios de la provincia de Ocaña y sur del Cesar. En primer lugar, reconocer que el Club del Paciente Crónico es el resultado de los esfuerzos de la actual administración que propende por un servicio más humano donde el paciente ocupa el primer lugar. Es así como se instaura este programa de promoción y prevención y busca brindar a los pacientes hipertensos y diabéticos un espacio de conocimiento de su misma patología, el cual se dará con una frecuencia semanal y va a tocar los temas propios de las enfermedades para que el paciente conozca su enfermedad y a su vez para que replique esta información sobre los demás pacientes que posiblemente no están diagnosticados y sobre todo los usuarios en general. La finalidad de este encuentro es poder brindar información precisa a todos los pacientes que padecen algún tipo de patología crónica, llámese hipertensión o diabetes. Asimismo, se pretende brindar atención para que lleven un estilo de vida más sano con el objetivo de evitar posibles complicaciones a lo largo de sus vidas. Este club lo que busca es que el enfermo conozca el origen de su patología, el manejo, sobre todo que conozca hábitos de vida saludable enfocados en una alimentación sana, en una vida de ejercicio físico y en un control medicamentoso adecuado sin que vaya a haber interrupciones del tratamiento y del manejo médico. Es así como este club busca fortalecer el conocimiento de los pacientes hipertensos y diabéticos y a su vez prevenir que otras personas que no tengan la enfermedad vayan a presentarla. De igual manera, identificar posibles pacientes que la padezcan y no estén diagnosticados aún. La intención es que estas personas, además del tratamiento farmacológico que se les está dando a través de la consulta médica, también reciban entrenamiento frente a cómo utilizarlos, cuáles son los hábitos alimenticios que deben llevar y el correcto plan de ejercicios. Pero más aún de saber más de la enfermedad es poder conocer actividades que ellos pueden realizar diariamente para prevenir las complicaciones que se pueden dar por el no uso adecuado de los medicamentos o por la no toma adecuada de acciones preventivas que puede evitar complicaciones en su estado de salud. La intención con este club es que a partir de información con personal entrenado y capacitado para el tema, la comunidad pueda saber qué acciones puede tomar para evitar deteriorar órganos importantes de su cuerpo, como son los riñones, sus ojos, el corazón, los mismos oídos, porque estas enfermedades, a medida que no tienen un control adecuado, van deteriorando los diferentes órganos, lo que puede llevar a graves y serias complicaciones en el estado de salud. Por otra parte, estos cuidados ayudan a fortalecer la salud del paciente para así retardar y evitar que aparezcan complicaciones mayores como fallas renales, cardíacas, auditivas y visuales. Estas acciones se realizan debido al alto índice de enfermos que padecen estas patologías en la región. Pues sí, se tiene una estadística mundial que el 10% de la población debe sufrir de hipertensión y diabetes. Si trasladamos eso a la población de Ocaña, que más o menos, según Censo Dan, está estandarizada en 105.000 habitantes, pues tendríamos alrededor de unos 10.000 a 11.000 personas que en este momento deben estar cursando con hipertensión y o diabetes, porque una persona hipertensa puede tener diabetes o puede ser diabética sola. Este espacio busca brindar a los pacientes hipertensos y diabéticos un conocimiento de su misma patología. En el encuentro se tocarán temas propios para que el paciente conozca y a su vez replique la información. Entonces, el llamado es ese a que la comunidad empiece a acercarse a este club. Aquí en este club van a tener la oportunidad de resolver también inquietudes frente a sus enfermedades, frente a los efectos secundarios que pueden estar teniendo a través del medicamento. ¿Qué acciones puede hacer uno para controlar esos efectos secundarios? También es importante saberlo, que a veces los pacientes dejan los medicamentos porque les causa la sensación de orinar en la noche o una sensación de cansancio o sensación de sueño y se pueden hacer diferentes actividades que les van a mejorar ese tipo de efectos secundarios de los medicamentos. Además, también informar sobre estilos de vida adecuados, sobre alimentación, cuál es la alimentación adecuada cuando ya estoy hipertenso o diabético. Pero no solamente para mí, sino también para mi núcleo familiar, debido a que estas enfermedades también tienen una carga importante de herencia, o sea, se transmite una importante parte de la herencia a la familia. Esto sumado a estilos de vida no saludables genera que las personas tengan hipertensión y diabetes. De esta manera, la empresa social del Estado Hospital Enmiro Quintero Cañizares invita a las personas que padecen de estas enfermedades a acercarse los días jueves a partir de las 2 y 30 de la tarde en el Auditorio Luz Marina Ojeda de Antoc, donde personal ampliamente calificado estará brindando información y conocimientos oportunos sobre sus patologías. Gracias. Hola amigos de nuestro magazine, bienvenidos a la sección Esta Es Mi Gente. Hoy me dirigí para el Café Rinaro, un centro de comidas también muy importante de nuestra ciudad, sobre todo de bebidas, porque acá trabaja César por más de 15 años. Uno cañero que se ha distinguido también en su trabajo en este lugar y aparte también en otras actividades más importantes, como lo es con el acompañamiento de otras personas. Igualmente César, bienvenido a Esta Es Mi Gente y hablemos un poco de tu vida, y hablemos un poco de tu trabajo, de cuántos años laburando en este lugar. Bueno, primero que todo buenos días y gracias por invitarme a tu espacio, que es muy bien visto en la ciudad de Ocañera. Te cuento que tengo 15 años de estar laburando en este negocio, que lo he adquirido como si fuera parte de mí. He logrado muchas cosas, muchas metas gracias a este trabajo, que mucha gente lo ve como tan aparte, porque no es bien visto, pero el oficio de mesero es lo esencial, es lo que te hace sentir gente, es lo que te hace construir esta ciudad, ¿ya? No simplemente llegar a una mesa y decirle, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? No, es tener la parte, la parte humana de uno, de adquirir a la persona, la confianza, porque uno es la parte fundamental de un negocio, si no, un negocio no funciona. Bueno, ¿quién te enseñó a este trabajo? ¿Quién te dio la iniciativa? Bueno, ¿usted sirve para mesero o le gustaría trabajar en esto? ¿Quién te dijo? La cuestión ya de mesero fue por parte de la iniciativa de la vida, porque me sentí, pues, en Bocaña no hay muchas cosas que, digamos, que puedan hacer, los tíos son un poco limitados, y en ese, pues, adquirí, pues, primero experimentaron el oficio de mesero y me quedó gustando, porque es una parte muy sociable, me gusta interactuar mucho con las personas, es muy bonito, y además es un arte que te deja muy buena ganancia, sabiéndola, amistad muy bien. Bueno, ¿siempre trabajando en Café Rinaro o trabajaste en otros lugares? Pues, pues, en la mañana soy una parte muy bien cordial con las personas, servicial al 100%, y en la noche tengo otras actividades, yo soy stripper y también soy masajista, así que las mujeres, muchas veces lo que añade que cuando se casen, pues, necesitan mis servicios, tanto por una despedida soltera, o si no, cuando tienen mucho estrés, están muy cargadas, muy dolor de cabeza, me pagan por hacerle masajes corporales. Bueno, ¿cómo mezclas estos dos trabajos? El trabajo de mesero y el trabajo de stripper en la noche, ¿cómo haces para poder, pues, tener la iniciativa de estos dos empleos? Bueno, ya uno ya parte con los horarios, porque este trabajo es fundamental mío y es constante en todo el día, pero ya cuando la cuestión es de stripper o masaje, pues, ya uno prolonga los horarios, bien puede ser al mediodía, los masajes, o las chicas cuando quieran stripper, pues, ya se parte en la noche, tipo 11, 12, 1 de la mañana, que son las horas más adecuadas para eso. Bueno, ¿te ha causado en alguna oportunidad alguna anécdota que hayas encontrado a alguien aquí en Café Rinaro que le hayas también prestado el servicio de stripper y haya dicho, ¿este muchacho estuvo con nosotros en alguna oportunidad o en alguna fiesta? ¿Te ha pasado algo similar? Sí, constantemente, cuando se me ven encima, que ya me conocen, que, uy, este fue el que me bailó, este fue el que me cargó, este fue el que me vino, qué pena, tal, o se vienen con el novio y se sienten como presionados, pero tranquilos, porque ese es el trabajo de uno y uno tiene que ser muy reservado en ese sentido, así que no se preocupen, que todo está... Calladito, todo es calladito. Bueno, ¿a qué hora llega César a Café Rinaro? Mi horario laboral es a partir de las 7 y media de la mañana, puntualito, siempre 7 y media, yo soy muy puntual, y hasta las 2 y media, y retomo otra vez 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, ese es mi horario laboral acá. Si te dijeran, bueno, tienes que seleccionar de los tres empleos, stripper, masajista o mesero, ¿cuál escogerías? El mesero. ¿Por qué? Porque, o sea, esto llena mucho, es muy bonito interactuar con una persona que uno no conoce, saber cómo se llama, a veces las personas le cuentan problemas a uno, se desabonan con uno, sí, o sea, es muy chévere, y por parte que, como te lo dije, es muy lucrativo, todos los días tienes plata en el bolsillo, porque la gente que de buen corazón te da tu propinita, y así sean 100, 200 pesos, va contando, va contando, va contando, va contando, cuando te ocurre el día, y cuentas las monedas, lo que te van regalando la gente de propina, son 40, 60 mil pesos, 80 mil pesos que no tienes, ¿sí? ¿Los muestras? Sí, claro, y ahora multiplican todos los días, ¿cuántas en una semana? Son 400, aparte del sueldo, entonces, es lucrativo en ese sentido. ¿Los socañeros son generosos en las propinas? Sí, bueno, no todos, pero sí hay gente que es muy, muy, y además es que eso depende de uno como mesero, si vos no te das a querer en el servicio, aténgase, no recibir nada, pero si vos sos pulido en lo que haces, y das un buen servicio, haces que el cliente sienta gusto en la casa de él, va a tener tu recompensa. ¿Qué ha sido lo más bonito y lo más difícil de estos 15 años como mesero? Lo más bonito, la gente, este negocio está en muchas ventanas, si vos sos muy amable, donde vos vas llegando, sitios, lugares, negocios, todo el mundo te recibe con los brazos abiertos. Lo malo, lo malo a veces es el horario. La madrugada. Sí, o sea, pues, como te das cuenta, mi horario es muy extenso, la parte social se desminuye mucho, ya no se esclaviza mucho en el trabajo, pero usted sabe que trabajo es trabajo. Y, como dice mi papá, si usted no ha estudiado para pasar algo grande, pues aguántese. Pero ahí estamos en proyectos estudiando ciertas cosas que tengo en mente y quiero montar mi propio negocio, que va a ser un auge muy bueno aquí en Ocaña. Bueno, pues lo esperamos con ansias también todos los ocañeros. Bueno, César, pues muchas gracias por habernos dejado ingresar a tu lugar de trabajo y por habernos contado en estos minutos un poco de tu vida. Hombre, agradecido que la gente se cuenta cómo soy yo realmente. No solamente soy la persona que está para tenerlos, sino una persona muy servicial y que puede contar conmigo mientras que yo pueda. Finalmente, ¿cómo es la gente de Ocaña, esa gente que entra a Rinar? Ah, excelente. Amable, cordial, muy, 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 muy bien. Bueno, y así como César, son muchos los ocañeros que trabajan en sus labores todos los días. Esta es la gente linda de Ocaña, esta es mi gente. Es la gente de mi tierra que me dice venite pa' acá. Buenas tardes, queridos amigos. Qué alegría estar de nuevo con ustedes aquí divirtiéndolos, mostrándoles un poquito de mi talento. La verdad, hoy tengo algo diferente, algo bonito para que ustedes también se diviertan en casa. Vamos a trabajar solamente con un pedazo de papel y aerosol. Vamos a hacer un abstracto lo más de bonito para la gente que le gusta la música. Vamos a hacer algo como especie de unas letras musicales con una guitarra, algo así diferente. Pero para que no se vayan a aburrir, vamos a hacer algo maravilloso de una vez. Así que vamos a empezar directamente con ustedes aquí, con su programa. Ya saben, Pintando Cubulía, no se lo pierdan. Empezamos desde una vez a ver. Alisten los materiales porque nos vamos en vivo y directo. Bueno, vamos a empezar a hacer un abstracto lo más de bonito. Vamos a trabajar lo que es la parte de colores básicos, lo que es el blanco, el negro, el azul y el amarillo. Miren que aquí tenemos los aerosoles. Para los que quieran practicar en casa, ya saben, aerosoles ya saben que tienen que ser acrílicos. No vayan a trabajar ustedes con el malte porque el malte sí les va a hacer daño a ustedes en sus pulmoncitos. Tratemos de hacerlo en una parte que sea despejada, ¿no? Al aire libre. Entonces vamos a trabajar primero que todo, vamos a echar un poquito de blanco. Vamos a trabajar con el blanco aquí para que nos quede algo bonito. Vamos a manchar en la parte de la punta de la esquina, vamos a hacer un abstracto así bien bacano. Agarramos, hacemos un manchón. Primero echemos el aerosol. Traten de que no les quede tan alto para que les quede un poquito la pintura como despecita. Para que ustedes puedan lograr hacer los efectos de la pintura que vamos a hacer ahorita, ¿listo? Entonces encima le vamos a echar un poquito de negro. Le echamos negro. Así nomás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un pedazo de papel y lo vamos a arrugar así. Después que ustedes lo arrugan, solamente lo van a aplazar aquí y lo soban. Suavecito, como si estuvieran planchándolo. Al quitar, miren los efectos de la pintura que da. Si ustedes quieren que le quede un poquito más oscuro, pues le dan un poquito así. Y solamente le pasan el papel suavecito. Listo, así. La que nos quede bien bonito el abstracto ahí. En la parte de aquí, aquí vamos a echar amarillo. Esto es un abstracto. Entonces vamos a hacer un poquito de amarillo. Y qué tal si le echamos un poquito de fluorescente para que le alumbre. Que le quede lo más bonito, un poquito de alumbrado acá. Exactamente. Y otra vez un poquito de negro en la parte de acá. ¿Listo? Vamos a trabajar de una vez el blanco para que ustedes no se vayan a dificultar en la casa. ¿Listo? Le echamos blanco un poquito aquí. ¿Listo? Y empezamos con el mismo papel. Ustedes vuelven a arrugar un poquito y solamente soba. Ustedes ahora vamos a trabajar lo que es la parte de acá. Vamos a echar un poquito de amarillo fluorescente. Eso, amarillo fluorescente. Pero ese sí va primero el amarillo, sobre abajo. Si ustedes no quieren estos colores, pues le echan al gusto de ustedes los colores, ¿no? Miren los efectos de la pintura que dio. Ahora vamos a trabajar la sepia. Para ustedes que lo que ya les he enseñado con la sepia. Entonces van a agarrar ustedes la sepia, ojalá que esté bien líquida. Entonces vamos a trabajar con un pincelito más o menos de este tamaño para que les quede más suave. ¿Listo? Le vamos a marcar primero. Vamos a marcar, hagamos de cuenta que la guitarra viene de aquí para allá. Entonces ustedes van a trazar la línea. Trazan la línea. Entonces aquí ya le hacen la forma de la guitarra. Eso. Como si ella naciera o viviera por este lado. ¿Listos? Aquí le podemos hacer la forma del tambor. Eso. Vamos a pasarle otra vez el pincel. Para que nos quede un poquito más gruesito. Listo. Listo. Así en casa. Hagan de cuenta que están manejando ustedes y van llevando el pincel suavemente. Si sufren de nervios, pueden poner la manito sobre la mesa donde están trabajando. Si sufren de nervios. ¿Listo? Mire que ya hicimos la parte de la guitarra así. Entonces ahora sí vamos a utilizar el transparente. A utilizar el transparente, ustedes le echan el transparente aquí en toda la mitad. Y vamos a agarrar un bisturí. Con un bisturí, vean. Entonces como aquí vienen las cuerdas, solamente ustedes van a trazar las líneas hacia arriba. Para que la guitarrita empiece a aparecer a lo lejos. Entonces vamos a hacer unas letricas musicales. Para que el contraste del astrato que estamos haciendo se vea lo más de bonito. Entonces hagamos unas corcheas aquí. Y mire tan fácil que hicimos un astrato en menos de nada. Sin tanto problema, sin tanta vaina. Ya le dimos forma al astrato. Ustedes ya lo pueden decorar con calmitas, con más suavizadas. Le van dando más tono, que le vaya quedándome lo más de bonito. ¿Listo? Ahí ustedes ya lo firman. Pero antes de eso, pues ya le quitan ustedes la cintica. Vamos a quitar la cinta porque aquí lo tengo en un marco. Eso. Y mire cómo nos va quedando lo más hermoso el cuadro. Vean. Ya le dimos forma a la obra de arte. Es un paisaje sencillito, pero muy bonito. Un astrato de una guitarra para que nos quede lo más de bacano. Bueno, como les mostré, ya saben. Vean. Ya saben cómo les quedó el cuadro. Muy bonito. Ustedes van a elaborarlo poco a poco. Si quieren otras tonalidades de otros colores, pues de otros colores. Si quieren echarle colores vivos, más vivos. Si le quieren echar colores opacos, opacos. Porque eso se trata de astratos de manchones. Entonces ya saben, en casa espero que haya practicado esta obra de arte. Paso por paso. La otra semana les tenemos algo maravilloso. Algo especial para todos ustedes con mucho cariño. Así que no lo vayan a despertar. Ya saben, los espero con cariño. Con muy amables, pintando con Julián en sus tardes de su magazine. Muchas gracias. 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 El canal de los socañeros. 20 años resaltando la belleza. Preparador de reinas y modelos. En Álvaro Luna Peluquería también encontrarás depilación en cera, tintes, los mejores peinados y maquillajes para toda ocasión, repolarizaciones, tratamientos para tu cabello y muchas cosas más a un mejor estilo. Ven y visítanos en la calle 11 frente a Café Rinaro. Álvaro Luna Peluquería. Mejor producción, Canal Comunitario. Premios India Catalina 2017. Volvimos cosechando calidad. Al lado de los mejores de Colombia. Y el ganador es Sequía en el Catatumbo, Canal Comunitario TV, San Jorge Azucat, San Jorge. Sequía en el Catatumbo. Merecido homenaje a nuestros periodistas y productores. TV San Jorge, Canal Comunitario. París Floristería. Eventos y Decoración. Los mejores arreglos en flor natural o artificial con un toque especial y único. Organización de eventos, bautizos, bodas, primeras comuniones, cenas románticas, cumpleaños, alquiler de arreglos y denseres para decoración, desayuno sorpresa, peluches, chocolates y muchas cosas más. Los esperamos en la calle de las notarías. Calle 12, número 1143, teléfono 569-5613. Full Moda JL, un sitio donde encontrarás prendas con todo el estilo y las últimas tendencias de moda para la mujer de hoy que le gusta verse y sentirse bien. Vestidos para toda ocasión, enterizos, blusas, camisas, chaquetas, jeans, leggings y mucho más. A un excelente precio y con la mejor atención, visítanos en la calle 11, número 1126, Full Moda JL, siempre a tu estilo. Latinos llega para el servicio de todos los socañeros que les gusta verse siempre bien. Cortes para damas y caballeros, dibujos, arreglos de barba, queratina, tintes, mechas, rayitos, mechas californianas, cepillado, planchado, peinados, maquillaje, depilación en cera, pigmentación de cejas, manicure y pedicure. Encuéntranos en la calle 11, número 1611, diagonal al Parque de San Agustín. Ana es una de esas colombianas ejemplares, siempre fue la mejor del colegio y se graduó con honores. Hoy es un día muy importante, gracias a la ayuda del Estado, es su primer día de universidad. Ah, yo sé que es tu puesto, pero me voy a colar. Bye. No más colados en el CISBEN, déjale la oportunidad a los que la necesiten. Departamento Nacional de Planeación, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. Citar Alcohol. Ba本, un nuevo país en el CISBEN. Tlegalos durante 22 meses. Dos momentos en el clio. Gracias. Gracias. Hola amigos de sala 20, bienvenidos a hacer una hermosa manilla, los materiales para hacerlas son estos, se necesita una docenita de murano, un cuelgadije, unos separadores y una piedra muy linda que es atmósfera se llama y es partida, un dije y al dije que tú quieras y con esto ya van a ver que es para decorar a lo último, entonces para armarla empezamos así. La piedra no importa que esté una más grande que otra porque ella viene así, esa es la forma de la piedra y lo que la hace bonita, que sea una más pequeña que la otra. Y los colores los escogí así para que combinen con todo. Entonces aquí miras que quede, que quede más o menos a tu medida, entonces aquí ya no vas a colocar el separador sino que vas a colgar el cuelgadije. Aquí vas a utilizar nuevamente el calachín que es el que va a asegurar la manilla, pero esta vez lo vamos a trabajar diferente, porque vas a meter los dos cauchitos por el mismo orificio del calachín. Ustedes tienen que quedar así, los dos tienen que ir metidos así, con la pinza. perdón, vuelves y lo aprietas aquí. Así ven que al cortarlo, pues tienen que quedar escondidos en el cuelgadije. Aquí se me ha quedado un arito, aquí vas a utilizar un arito para colgar el cuelgadije. Aquí si lo pasas un poquito para que el cuelgadije no se vaya a salir. Y aquí le vamos a dar un toque bonito con esta piedrecita. Esta es piedra cultivada o piedrita de río. Para esto vamos a utilizar la pinza redonda. Se coge la puntica y le vas a dar varias vueltas. Y te va a quedar así. Lo aseguro bien para que no se vaya a caer. Es un toquecito muy bonito que queda algo diferente y lindo. Como pueden ver ya quedó hermosa esta manilla y muy fácil de armar. Bueno amigos de Salavente, gracias por venir y aprender de mis manualidades. Ya saben que siempre serán bienvenidos para que aprendan de cada manualidad que hago. Muchas gracias. 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 ¿Cómo se escribe correctamente psicología con P o psicología sin P? Seguramente la mayoría pensarán que la primera acepción es la válida. Muchos incluso argumentarán que esto es así porque la ciencia que estudia los procesos mentales en personas y en animales, tal y como lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se escribe en P, ya que proviene de la raíz griega psique, como psique, alma o actividad mental. Sin embargo, esto no es así. Aunque desde su origen el término válido fue psicología con P, hace ya un tiempo los miembros de la Real Academia de la Lengua Española revisaron este término e introdujeron algunos cambios. Ya que la verdad es que en castellano el sonido inicial Psss es bastante violento y por eso lo corriente tanto en España como en América es pronunciar simplemente psicología. Por otra parte, nuestro idioma, diferenciándose del francés o del inglés, no se preocupa mayormente por conservar la ortografía etimológica. Prefiere la ortografía fonética y tiende por lo mismo a escribir cómo se pronuncia. Ya vemos que aunque se pronuncien de igual manera, estos dos términos crean algo de confusión en su ortografía y también confrontación entre algunos. Al menos ya sabemos con certeza que ambos son estrictamente correctos y válidos. Porque ya la veinte está. ¡Gracias! 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 que hay que hacer una actualidad en la cual las actividades dañalistas que están en la distancia de las clientes y de la actividad de la capital de Lerotoy de la comunidad que tiene una ciudad con el país de México y la ciudad. Todos los países de la agricultura la agricultura se protege a los ciudadanos de los ciudadanos de la información y de su parte de la agricultura la agricultura permanente en la agricultura Gracias. 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 Gracias.